Hola niños, un saludo para todos. Hoy en el área del lenguaje te voy a hablar del poema. El poema tiene como objetivo expresar sentimientos y emociones. El poema en su estructura tiene estrofas, que son los distintos dos o más versos que conforman el poema. Luego tenemos el verso, que es cada una de las líneas que forman el poema. En cuanto a sus características, presenta rima, que son los sonidos iguales de las palabras al final de los versos. Y se presenta en un lenguaje distinto, que es diferente al que normalmente nosotros usamos para hablar. Les voy a recitar la siguiente poesía. Se titula Mariposas Azules. Mariposas azules, ¿qué están haciendo? Que Doña Primavera ya está viniendo. Pajaritos del campo, ¿qué están cantando? Que Doña Primavera ya está llegando. Bien, voy a tomar la primera estrofa de este poema para analizarlo. Fíjate, Mariposas azules, ¿qué están haciendo? Que Doña Primavera ya está viniendo. Esto todo conforma, como te dije, la estrofa. Ahora, cada una de estas líneas forman los versos. Es decir, aquí hay cuatro versos. Y las terminaciones al final de los versos forman la rima. Entonces, fíjate, la palabra haciendo termina igual que la palabra viniendo. Entonces, esto es una rima consonante. Bueno, niños, esto es todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.